La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Gracia Fernández, ha informado esta mañana sobre la acción de promoción de la marca Macael que se ha llevado a cabo en el mercado norteamericano y que ha realizado la Consejería de Economía a través de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, junto a la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, AEMA. Una importante acción que comenzó en la ciudad de Nueva York el pasado 13 de junio y en el que el acto central se desarrolló en el prestigioso Metropolitan Museum of Art Nueva York, donde se presentó la marca Macael en el incomparable escenario del patio de honor del Castillo de Vélez Blanco, donde, como ha explicado Fernández, se ha dejado patente la gran competitividad del sector y la calidad de nuestro mármol. Dicha presentación va a suponer un gran impulso para dar a conocer el mármol de Macael a nivel internacional, dado que en Nueva York se encuentran los principales estudios de arquitectura más importantes a nivel mundial que realizan proyectos en el 30% del mundo. Además de esta importante acción, se han llevado a cabo durante la expedición más de 60 encuentros entre las ocho empresas almerienses que se desplazaron a Estados Unidos y estudios de diseño y arquitectura, además de que se ha vuelto a reactivar el programa Embajadores del Mármol.